Este 20 de junio se conmemoró el Día Mundial de las Personas Refugiadas en Costa Rica, donde en los últimos cuatro años se han acumulado más de 200 mil solicitudes de refugio. El 90% son de nicaragüenses que han salido a raíz del estallido de la crisis sociopolítica en Nicaragua. Entrevistamos a Alan Rodríguez, ex jefe de la unidad de refugio y actual subdirector de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica. Y esto fue lo que nos dijo sobre lo que el actual gobierno propone para abordar la saturación del sistema que provoca largas esperas para los solicitantes. Alan, ¿cuántas solicitudes de refugio en total ha recibido migración de Costa Rica desde 2018 y cuántas son por parte de personas de nacionalidad nicaragüense? La General de Migración a partir del 2018 ha recibido más de 170 mil solicitudes de refugio ya debidamente formalizadas. De esas habría que sumar también poco más de 44 mil solicitudes que están a nivel del call center ya con una cita agendada y que en cualquier momento estarían formalizando. Entonces la cifra podría aumentar y la tendencia sí es que oscila entre 89 y 90% de personas de nacionalidad nicaragüense. ¿Cuántos carnet provisionales entonces han otorgado a nicaragüense hasta la fecha? Entonces estaríamos hablando de más de 149 mil, prácticamente 150 mil personas nicaragüenses que se han documentado como solicitantes de refugio. ¿Cómo ha sido el flujo durante estos cuatro años? ¿Cuáles han sido los principales picos y a qué los atribuyen? El 2018 marca un antes y un después en la realidad del sistema de refugio costarricense. Es a partir del momento en que en Nicaragua se agudiza la situación política y se da esa salida de personas nicaragüenses que nosotros pasamos de 2017 de registrar poco más de 6 mil solicitudes a cerrar el 2018 con 29 mil solicitudes de refugio. Después de ese número, en el 2019 cerramos con 39 mil solicitudes y en el 2020, en los primeros meses, todo parecía que seguíamos en esa escalada en cuanto a los números. No obstante, es a partir de que se viene el tema de la pandemia, los países cierran fronteras y obviamente tuvimos una disminución importante porque las personas no estaban pudiendo movilizarse de manera regular. Es así como el 2020 nosotros cerramos con poco más de 12 mil solicitudes. Ya en el 2021 nosotros teníamos un marcado incremento en cuanto a solicitudes de refugio. Sin embargo, es en junio cuando se dan ciertos eventos en Nicaragua en donde algunas aprensiones de figuras importantes que llamaron la atención de la población y algunos sectores. Nosotros registramos a partir de ese momento un incremento muy marcado de solicitudes de refugio y el año pasado nosotros cerramos con cerca de 60 mil solicitudes de refugio. Es decir, esa es una cifra histórica en cuanto a solicitudes. Es el número más alto registrado hasta el momento. Y bueno, para hablar de este año, continuamos con números importantes en cuanto a solicitudes. Ya llevamos 35 mil solicitudes solo en este año. Que si continuáramos con esa tendencia, nosotros estaríamos cerrando inclusive con una cifra aún mayor que la que registramos el año pasado que, como señalaba, fue una cifra histórica. ¿Ha variado el perfil de las personas que solicitan refugio? ¿Cuál es el perfil predominante en este momento? Es muy variado. Diferentes grupos, desde estudiantes, personas que manifiestan o han participado en las diferentes marchas, que colaboraron con las personas que estaban siendo partícipes de las marchas y protestas. También sectores como el sector médico, trabajadores de la salud en concreto, periodistas. Hemos tenido varias, digamos lo que, periodistas que han activado el sistema de protección. Pero sí es bastante variado el perfil que ha venido de personas que se dedicaban a actividades muy básicas allá y que con toda la situación que se vivió se vieron forzadas a salir de su país. Como también personas con un perfil más profesional, algo más especializado, también se vieron afectadas o sintieron esa necesidad de salir de su territorio. Son más familias, son más hombres, mujeres, son más jóvenes, personas adultas. Algo que es característico de esta migración es que la presencia de muchísimas familias. Familias que incluso también van más allá de la composición del núcleo muy básico de padres, padres e hijos, sino que no es extraño toparnos con grupos en donde vienen primos, tíos, abuelitos, abuelitas. Núcleos familiares bastante extendidos es algo que es una dinámica o no es extraño, más bien en este flujo. También tenemos, obviamente, aquellos que miran solos o solamente con su pareja. Pero sí es muy característico el encontrarse con grupos familiares bastante extendidos. En cuanto a mujeres y hombres, si bien es cierto, los números reflejan que miran o han llegado más hombres en búsqueda de protección, lo cierto es que las mujeres, digamos que esa diferencia no es tan marcada o tan abrupta, porque sí tenemos un componente muy importante de mujeres también saliendo en búsqueda de protección. Algunas personas han expuesto ante los medios de comunicación que hay una computatoria tardía para las entrevistas. ¿Por qué toma a veces tanto tiempo lograr una cita inicial o también la cita de entrevista en donde ya se conoce el caso del solicitante como tal? Nosotros teníamos un sistema hasta 2017 que estaba pensado y estructurado no necesariamente para flujos masivos como el que se presentó a partir de esa fecha de 2018. Más bien, nosotros como institucionalidad nos vimos superados en cuanto a la capacidad instalada. Nos ha llevado un tiempo adecuar nuestros procedimientos, el sistema como tal a estas nuevas necesidades. En este camino hemos tenido siempre el apoyo de la NUR, que nos ha ido dándose respaldo en cuanto a recursos y demás para que el sistema vaya creciendo. No obstante, lo cierto es que aún estamos en ese proceso en donde, si bien es cierto, por ejemplo, tenemos un sistema que podemos decir que brinda respuestas en plazos razonables, por ejemplo, para la recepción de la solicitud. Si vos en este momento tratas de agendar una cita para solicitar refugio por primera vez, posiblemente la cita va a estar a muy pocas semanas. Eso gracias a extensiones de horario y otras medidas que hemos tomado. Ok, entonces tenemos ya de alguna forma solucionado el tema de la recepción de la primera solicitud de refugio. A partir de eso, como señalaba, las personas son documentadas como solicitantes de refugio. Entonces, nos queda lo que es la atención de las entrevistas de elegibilidad, así como también lo que es propiamente la resolución de esos expedientes. Es acá donde están los principales retos. Cuando hablamos de más de 100 mil solicitudes pendientes de resolver, cuando hablamos que cada una de las solicitudes que se presentan hay que hacer una entrevista de elegibilidad para brindar, para tener más bien todos los elementos para resolver esos casos. Esas son situaciones que lamentablemente han hecho que los plazos se nos hayan extendido. Estamos realizando una serie de acciones para bajar esos plazos, pero pasa mucho por un tema de recursos. Y aquí retomo lo que ha señalado en diferentes ocasiones nuestro presidente en cuanto a la necesidad de contar con un apoyo por parte de la comunidad internacional aún mayor, dado que lo que hemos recibido hasta el momento, si bien es cierto, nos ha ayudado muchísimo a crecer como sistema, pero lo cierto es que se requiere aún más apoyo. Alan, pero ¿con cuántos funcionarios cuenta la unidad de refugio y existe algún plan para agilizar o para extender la capacidad de atención para las solicitudes de refugio que tienen? Nosotros contamos actualmente con un total de alrededor de 50, 51 personas que son las que están a nivel nacional, porque no solamente es en oficinas centrales, en San José, sino tenemos presencia en las diferentes fronteras y oficinas regionales. Hablamos de 50 a 51 personas destinadas a la atención de este tema. Sin embargo, obviamente, cuando hablamos de 400 a 500 nuevas solicitudes por día, conforme a lo que vamos agendando, eso hace que el sistema trabaje a niveles bastante complicados en cuanto a capacidad. Nosotros tenemos identificadas algunas rutas en donde podríamos iniciar con algunas situaciones que vendrían a ayudar a bajar los tiempos de resolución y estamos trabajando en eso. Fíjame que esto es un trabajo de todos los días en donde vamos tratando de innovar, donde vamos identificando diferentes cuellos de botella para bajar los tiempos. En esto, vamos a ver, hemos recibido muchísimo apoyo y retroalimentación de lo que se ha hecho en otros países que se han visto también forzados por diferentes flujos migratorios masivos y hay que cambiar esa dinámica que estaba planteada para resolver ese caso uno a uno, sino que ya hay técnicas desarrolladas para ese tipo de iniciativas. Entonces, estamos de hecho con algunos pilotos validando procesos y esperamos que eso se venga a reflejar de alguna forma en un aspecto que venga a impactar de forma positiva los tiempos de resolución. Entonces, bueno, seguimos en la búsqueda de esas alternativas para brindar respuestas efectivas. No obstante, no es tan sencillo, ¿verdad?, cuando se tiene un recurso limitado. Pero bueno, esperamos que poco a poco vayamos generando esas nuevas iniciativas para impactar de forma positiva en el sistema como tal. El canciller Arnoldo André Tinoco dijo la semana pasada que, según lo que se habló en la Cumbre de las Américas y lo que está en la declaración de Los Ángeles, con la que estuvieron de acuerdo todos los países participantes, Costa Rica podría restablecer un estatus de protección complementaria para personas venezolanas, cubanas y nicaragüenses cuya solicitud de refugio fue rechazada para de esta manera lograr su regularización. ¿Cuándo empezaría esta segunda fase o ese restablecimiento de ese mecanismo? ¿Y cómo les fue durante una primera fase? En esa iniciativa que se tuvo anteriormente, nosotros logramos regularizar 4.000 personas, es decir, precisamente 4.000 personas que habían recibido una denegatoria, no obstante, se encontraban en territorio nacional de manera irregular y se les brindó esa oportunidad de regularizarse. Cuando hablamos de que impactamos 4.000 personas, podríamos decir que fueron números bastante positivos. No se alcanzó tal vez las cifras que esperábamos por diferentes situaciones, pero bueno, son 4.000 personas que hoy por hoy están con estatus regular. Lo que se ha comentado alrededor de los productos o insumos que se traen después de la cumbre, lo que se ha señalado más bien es que Costa Rica reconoce la importancia de entrar en estos procesos de regularización. No obstante, para iniciar esos procesos se requiere tener asegurado el recurso necesario para iniciar con ellos. Es decir, se requiere el financiamiento para este tema, se requiere el recurso humano, se requiere de diversos insumos que implican la regularización de estas personas. Y no es solo regularizar, sino también cubrir aspectos de la integración básica de estas personas a la sociedad costalicense. Por ahí se ha mencionado temas como los seguros, el garantizar el acceso a servicios a estas personas. Entonces, creo que eso es más bien por donde viene la retroalimentación de la participación en la cumbre. Costa Rica ratifica su compromiso y reconoce la necesidad de implementar este tipo de proyectos. Pero en este momento se tienen esas limitantes de presupuesto que estamos haciendo ese llamado nuevamente a la comunidad internacional, a la cooperación, para poder seguir adelante con esa labor que siempre hemos hecho de honrar los compromisos internacionales de derechos humanos en los cuales nosotros somos abanderados a nivel regional. Hola, soy Tiffany Roberts, periodista nicaragüense de la cadena Univisión. Quiero invitarlos a suscribirse al canal de YouTube de Confidencial y así estar conectados con la verdad.